Una vez realizadas las entrevistas a las candidatas y tras la deliberación del jurado compuesto por Ana Rosa Meana, África Martínez, Óscar Muñoz y Vanessa Butrón, ha resultado elegida como diosa del carnaval Alejandra Gómez Morón y como ninfas Carmen Rivas Lobatón, Lucía Pozo Cabezas y Lucía Liñán Bandera. La responsable municipal de Feria y Fiestas, Juan Aziz, ha felicitado a la diosa y ninfas de las que ha destacado el gran espíritu carnavalero de todas ellas. Asimismo ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de una fiesta tan importante para la ciudad y la comarca dado que el carnaval especial es una tradición arraigada que llena las calles de la ciudad de música, color y alegría.